Y hoy en ese programa para nosotros es un gusto inmenso estar nuevamente, estar con los seres de regreso en esa colonia que vio nacer a sonido la coca. Muy buenas noches. ¿Todo listo ya? Damos inicio a este vigésimo sexto aniversario de la organización Zorro. La Internacional Banda Zorros, Prado ZKTP. Todo listo por conducto de sonido Echos, sonido la coca. Para dar inicio jóvenes. Queremos mandar un saludo muy esencial para toda la organización, tanto en México como en Estados Unidos. Y a toda la banda que se nos ha adelantado de la organización Zorro. Saludos a mi gran amigo Richard, para Pancho, para Cabe, el Cloro, Tony, Rambo, Malvengas, el Totas, el Cabrera, el Hino, Chimontruvia, el Duende, Emilio, Asgard, el Galabozo, Sergio, el Cungun, el Perrin. Norma, Marta Torres, Marta Álvarez y en su memoria la banda que se nos ha adelantado. Papi, Chiquitolina, El Lloris y El Capaz. Y vamos a mandar un saludo hasta el estado y la ciudad de Nueva York, Dallas, Texas, Los Ángeles, California, San José, California, San Francisco, California. Un saludo desde Prado, CKTP, la colonia de los artistas. Un saludo desde Prado, CKTP, la colonia de los artistas. Veintiséis años de esta organización, Organización Zorro, Prado, CKTP. ¿Todo listo ya? Hoy por conducto de sonido de la conga cerrando, pasen ustedes un rato súper esencial. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Bienvenido sea. A la colonia de los artistas, Prado, CKTP. ¡Todo listo ya! Hoy vamos a mandar un saludo muy inestencial. Para la gente de la emisora de Radio 97.3. Tenemos todo listo y damos inicio ya a SC Musical. Y damas y caballeros, estamos ya en este mes lleno de piezas y le voy a pedir a todo el público un aplauso muy inestencial para este mes de piezas. Y así iniciamos con nuestra Virgencita de Guadalupe. Un aplauso restosamente para nuestra madre mexicana que tanto le debemos. Por favorcito, esas manos arriba. Y un aplauso para nuestra Virgen Morena. Tenemos dos en esta cuadra. Muchas gracias. Un aplauso a todos los vecinos. Por favor, para nuestra Virgencita de Guadalupe. Por conducto de sonido a la conga. Gracias, madrecita, por tantos sabores. De la misma manera vamos a aprovechar los mariachis para darle una dedicación especial. 26 años de la organización Zorro. Felicidades a toda la organización Zorro, Zorado, Zegatepey, toda la banda de antaño que vio nacer a Sonido de la Conga. Y ya picados, le vamos a donar las mañanitas a la señora Carmen. Que año con año nos acompaña en este lugar para festejar su cumpleaños con sus hijos, con sus hermanas y sus sobrinos. Felicidades, señora Carmelita, familia Romero. Felicidades al famoso Cuncún, que en vez de años, que cumpla más centímetros. Y para dar inicio, le voy a pedir a nuestra iluminación, nos ponga la Virgencita de Guadalupe en las pantallas. Maestro Humo, y abrimos con algo clásico. Vamos a dedicar ese tema, muy recetosamente, para nuestra madre Morena, que tanto le bebemos. Y el tema nos dice, Virgen de Guadalupe. Va dedicado para mi compadre Echango. Vamos a empezar a bailar. Voy a dedicar esta grabación muy en esencial, para toda la organización Zorros, en su aniversario. Sonido, la Conga. Vamos a bailar con ese clásico de Colombia, el tema que nos dice, Ray Rodríguez. Colombia. Virgen de Guadalupe. Suena el acordeón. Ese colombiano que le canta a nuestra Virgencita Morena, desde hace 35 años. Ray Rodríguez. Virgen de Guadalupe. Solo para ser, llegó la gente de la taquería de Ciudad Mesa. Para Emilio de Chirigoso. Dice. Que ser tu nomena hoy es tu santo día. Que ser tu nomena hoy es tu santo día. Que ser tu nomena hoy es tu santo día. Oye lo que dice. Dice. Que voy a rezar, un rosario madre mía. Solo para Mirna y Oscar. Sonido Mimí. La gente de Lota 62. Sonideros de corazón. ¡Adiós! ¿Cómo se llama? Mi gente de Guadalupe. Patrona del México. Ya llegó la China. A la China de Estados. Por todito mis pecados. Mi ha llegado. Saquip, saca. Echale sabor. Llegó Luisito. Rich. Edgar Yari. Hoy nos acompaña. Miraís. Suena la cordia. Ahí está mi compadre el Chango. El cubano. La marea roja. Edgar Yari. Dice. Suena la cordia. Vaya los amores. ¿De dónde viene mi compadre el Chango? ¿De dónde viene mi compadre el Chango? ¿De dónde? ¿De dónde viene mi compadre el Chango? ¿De dónde viene mi compadre el Chango? Suena la cordia. Suena la cordia. Suena la cordia. Con velas encendidas, yo veneraré tu alza Ese panano, con velas encendidas Hice para mi amigo de antaño el panano y la familia Ramos La conga de corazón, hoy en casa Estrador CKT, toda la banda del callejón Te llevo en mi escapulario, por la escuela Llegó la gente de Tlaxcalita la Bella El Bosco 43, Vatos Guine, Lalito Vera, Raúl Insemarable Sobebe, Sonido La Gaica ¿De dónde viene el changón? ¿De dónde? Así Salud para el Pompeji, El Chon, El Tia, Sauli La banda de Coacalco, Familia Ramírez, Sonido Bacardí El 12 de Diciembre Hoy nos acompaña mi balador El Fantasmo Cuantos años, cuantos años Ese Fantasmo, la conga de corazón Ese Fantasmo Te quiero cantar Y hacerte un homenaje hoy en tu santo día En el de Guadalupe te quiero cantar Y hacerte un homenaje hoy en tu santo día Solo para el Crazy El Piedras El Taca El Lino El Diablo Y te voy a respetar Y te voy a respetar Un rosario, madre mía Suena el acordeón Llegó la chaparrita del sabor Nancy Solo para Rumeros Lalo 990 Colonia La Presa Que ayuda el Richard y mi sabor Llegaron los regañados Solo para el Cherry Así van a hacer los dos alcherichos Trompudo, trompudo Ahí va para el calabozo Sesón Zamari La Comer La Comer Ya igualan Alan Lava Dicen Para el Pichi El Cabo Toda la banda zorro Vaya los amores De donde viene el Chango ¿De donde viene el Chango? Emovia La Comer Suena el acordeón Suena el acordeón Colombia Por siempre y para siempre Y con superpoderosas Maru, Elmira, Jenny Y Karen La famosa Morenita El famoso Rungun Prado, CKT Dime de oraciones Te voy a rezar Dice Comer las encendidas Yo veneraré Ya llegó Sonido Crash Comer las encendidas Ya llegó Sonido Crash Yo veneraré Suena el acordeón Felicidades Virgencita de Guadalupe El Matos El Changuis El Morrel El Crenc Y la banda de la banca Para el Beto De Guadalupe Te quiero cantar Para Roberto Cabrera Hoy es un santo día Pa' quitarla en el barrio Te voy a rezar Un rosario madre mía Y te voy a rezar Un rosario madre mía Suena la canción ¿Cómo dice? Seguirte de Guadalupe Patrona del México Sabrosos Dice buenas noches Pedro Pera Torres Esa noche presentes Después de tantos años Tu valedor de Tortuga Alborada 1 Para sus hijos La Quilenita Y Aníbal Y Juan Carlos Amores ¿De dónde viene el chango? De donde viene ¿De dónde viene mi compadre el chango? ¿De dónde? De KPP Laco Laco